¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Cecilia Blanco Y aquí estamos en este hermoso espacio de La Rosada Acabamos de concluir la producción fotográfica para la revista María Delirio denominada Noviaz Bueno, hace unos días comenzamos con todos los preparativos que se necesitan antes de una fecha tan especial Como ser todos los tratamientos de spa, en la piel y un montón de mimos más que se necesitan a la hora de un día tan importante Y hoy vestida de forma impecable, maquillada y peinada, terminamos estas hermosas fotos que te invitamos a darles No, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready, like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you Just say I do Tell me right now, baby Tell me right now, baby Baby, just say I do Tell me right now, baby Tell me right now, baby, baby Oh, it's a beautiful night Oh, it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you All you guys Yeah …